Aquí lo que hemos hablado con la Fuerza Pública, con Policía Nacional, es también tener un criterio, digamos, de practicidad en el abordaje a los ciudadanos que eventualmente estén en la vía pública en los momentos de restricción. Pero nuevamente insistimos, es el momento de cuidarnos, de protegernos, de ser muy rigurosos para que detengamos entre todos este virus tan peligroso, tan traicionero, que nos está haciendo tanto daño. Este es un gobierno que siempre le apuesta a la defensa, al cuidado, a la protección de la vida. Por eso nuestro llamado es a cuidarnos. Nos cambió la realidad del mundo en el que vivíamos. El COVID nos está obligando a cambiar hábitos, a cambiar costumbres. Hoy no es prudente una reunión familiar de Navidad con más de cuatro personas o cinco personas, usando incluso las medidas de protección. Sabemos que esto no es fácil, pero estamos registrando con preocupación que muy buena parte de los contagios hoy son en las reuniones familiares, en las reuniones sociales, como festividades navideñas. Por eso es nuestro llamado a que cambiemos esas costumbres. Sabemos que no es fácil, pero este es el momento de cuidarnos y de proteger la vida.